Una vez realizado esta exaculación, se les manda una carta notificación a los ciudadanos invitándoles a participar como ciudadanos. No quiere decir que vayan a quedar definitivamente como ciudadanos, sino que se les invita y en caso de aceptar se les brinda la capacitación. Por cada casilla que vayan a instalar, debemos tener cuando menos 21 ciudadanos que hayan aceptado ser funcionarios de casilla. A partir de ocho de diez lindas que se ve el sorteo de los funcionarios administrativos directivos de casilla, pues ya se les va a capacitar y se van a hacer prácticas y simulacros de acuerdo a la función en que fueron sorteados. Ya puede ser que un ciudadano quede como, más bien a partir del ocho de abril, un ciudadano quede como secretario, que se les va a capacitar como secretario en esa directiva de casilla. Esa es la función. Los días seis de junio van a estar ahí en esas directivas de casilla.